Vamos a hablar acerca de cómo humectar los pies secos. ¿Qué tal, eh? A veces nos pasa, amigas, y no se ven bonitos. Definitivamente hay que humectar nuestros pies. Suele pasar tanto en la temporada de frío, como también si estamos utilizando zapatos abiertos. No sé si te ha pasado, Almita. A mí sí. Cuando usas ese huarachito con tacón abierto y todo, de verdad que aunque te cuides muchísimo los pies, aunque te hagas pedicure y todo, sí se resecan. Se resecan muchísimo de los dedos, de los talones. Y la verdad es que no se ven bonitos, porque pareciera que no te los cuidas. Pareciera que tienes meses de no hacerte pedicure. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se vean humectados, para que se vean, pues, limpiecitos, sanos? Ahí les ve el tip. Tomen nota. Vamos a mezclar en una taza partes iguales tanto de glicerina como el zumo de un limón. Lo vamos a mezclar así un poquito, un poquito. Vamos a hacer esta mezclita y nos la vamos a poner en los pies y vamos a hacer un rico masaje, que además nuestros pies nos van a agradecer muchísimo. Y yo les voy a dar otra recomendación. Esto lo podemos hacer antes de meternos a bañar. Pero también, si no fue suficiente o no tuvimos el tiempo de hacerlo antes de meternos a bañar, lo podemos hacer en la noche. Y además, nos ponemos un calcetíncito así gordito para que esta mezcla se quede en nuestros pies durante toda la noche. Y van a ver en la mañana cuando se despierten. Se quiten el calcetín, se metan a bañar. Los pies van a estar súper suavecitos, lisitos, con luz, digamos, para que se vean unos pies sanos, unos pies bonitos. Los pies pueden ser además algo muy sexy o algo terrible, sin acariciar. Acariciar. Así que los pies es un arma de dos filos. O pueden estar muy lindos y pueden ser muy sexys y verse muy sexys. O, ¿quieres salir corriendo? No, de pies feos, descuidados. No, no. Así que por favor, muchachas, no lo hagan. Cuídense sus piecitos, por favor, y pónganse esta mezcla de glicerina con el zumo de un milímetro. ¿Qué les parece? Miren nomás, miren nomás la pierna loca. A mí, mi abuela, ¿sabes con qué me daban los talones con piedra Pomex? Ay, sí, a mí también me llevó así. Sí, mi abuela, chiquillo. Órale, se le vaya ahí. Oigan, ya casi nos vamos a un corte, pero antes tenemos información.